Música Agitado e histórico día para la movilidad en Medellín, con los cierres en la autopista sur comenzaron las obras del proyecto Parques del Río. Los trabajos tardarán 11 meses. Aunque en las primeras horas del día hubo traumatismo vial en varios puntos de la ciudad, en la tarde el tráfico fue fluido. A pesar de las congestiones, voceros de la Secretaría de Movilidad aseguran que el balance del cierre por las obras del Parque del Río es positivo. Pien a los ciudadanos paciencia y salir más temprano a sus lugares de destino. Esta tarde llegó a la ciudad el primero de los dos puentes militares que se instalarán sobre el río Medellín para facilitar la movilidad. Monumentales trancones se formaron en la autopista sur sobre el barrio Conquistadores. Por la protesta de los habitantes, quienes aún no están de acuerdo con la obra de Parques del Río. Expertos en movilidad y paisajismo cuestionan bondades del proyecto Parques del Río. Procuraduría General formuló pliego de cargos contra el gobernador Sergio Fajardo por presuntas irregularidades en la entrega de un título minero. Sedeño recibió con aplausos al gobernador de Antioquia. Por primera vez en 115 años de fundación, un mandatario regional visita este corregimiento. El Centro Educativo Rural La Banca es una de las dos escuelas que fueron entregadas por la gobernación de Antioquia en el municipio de Yarumal. El evidente debilitamiento del dique que protege al municipio de Yondó de las crecientes del río Magdalena preocupa a sus autoridades, ya que de romperse esta barrera, unos 8 mil habitantes del casco urbano se verían afectados. 25 viviendas destechadas y afectaciones en una institución educativa deja un fuerte vendaval en zona rural del corregimiento de Aquitania, municipio de San Francisco. Familiares y amigos dieron el último adiós a taxistas asesinados en el municipio de Apartadó. Conductores rechazan los últimos hechos de violencia ocurrido contra este gremio y piden más control por parte de las autoridades. 35 empresas del Valle de Aburra ya han modificado el horario laboral de sus empleados para mitigar el impacto por las obras en el corredor del río. El ciclismo colombiano otra vez en lo más alto, Sergio Luis Henao, dio cátedra como escarabajo y es el nuevo líder de la Vuelta al País Vasco. Nacional cumplió con su último entrenamiento en las canchas del esportivo italiano en Argentina. El verde entró en total concentración por la supervivencia en la Copa Libertadores. Y espere al cierre en Teleantioquia Noticias. El pregón de los que venden cantando es resaltado en una nueva web documental interactiva. Seba Zelaz, un joven de Argelia, Antioquia, combina la salsa con los ritmos pacíficos y busca llevar su talento a escenarios internacionales. Y después de esta emisión de Teleantioquia Noticias, los invitamos a ver a lo legal a la las 8 y 30 pm.